smartwatch hk 9 promax hoy vamos a ver este smartwatch me acabo de llegar lo compré por aliexpress vamos a ver qué tal bien primero pues como ven aquí desde que pantalla amolec multifuncional y lo compré por aliexpress me viene hasta con un protector bastante bueno así que vamos a abrirlo vamos a ver qué tal son ok como ven aquí vamos a quitarle su cargador que el normal yo lo compré como con dos correas está viendo con esta y vienen con esto viene con el manual la verdad bastante bonito presentable aquí están las instrucciones como bien saben están en chino en japonés no sé y están en inglés el qr que ven aquí es el código corriendo aquí es la aplicación para poder obviamente ver verificar las funciones que tiene este es marco lo sacamos por acá vamos a ver creo que si lo mantengo aquí prende vamos a ver si prende aquí está vamos a apagarle un momentito o hasta vamos a apagarla aquí para que lo puedan ver mejor creo que si lo pueden ver bien ok vamos a ver cuando cuando le cambio aquí esto vibra que tiene para la medición cardíaca esto si no me equivoco es la alarma aquí está el código qr para poder crear la aplicación y esto es para escuchar música en el mismo reloj y aquí no me deja avanzar porque ya lo último que hay vamos a verificar si yo lo hago aquí bueno aquí me da lo que es la hora la fecha en la temperatura a más el sillo bajo aquí me da lo que son las notificaciones y aquí el clima el tema de dormir me perdí ya para atrás para ver cuántos cuántos pasos dimos al día y todo lo demás el tema de dormir la alarma temporizador cronógrafo y aquí están lo que es las aplicaciones tiene para llamar tiene videojuegos y creo que lo que es la verdad bastante completo me gusta si bien la pantalla de ustedes lo pueden ver aquí se ve bastante bastante bueno promete la verdad promete este reloj tiene bastante aplicaciones que bueno más adelante vamos a ir viéndola bien bien hoy vamos a mostrarle pues el tema mira también de levantar la muñeca el porcentaje de batería que no sé cómo dice aquí para tocarlo este es activar el modo es activar el el modo siempre activo y reducirá la gran medida aunque y reducirá en gran medida la base o que la batería mira tú perfecto en 98 por ciento de batería estamos para atrás es del tema de no molestar este para llamar en tránsito lo demás desde el código qr para poder dejar lo que es la aplicación la marcha para atrás este para conectarlo al bluetooth obviamente hasta podemos editar esto mira no sabía cool me parece genial podemos agregarle más como hoy es súper bien en todo lo que trae de verdad que es bastante bastante piti este reloj me gusta amor que otra función tiene a ver cuando las aplicaciones en sí vamos a verla ya más adelante con más con más tiempo y quería mostrarle pues más bien el reloj el fondo de pantalla déjeme ver para ver si por estar aquí aquí yo creo que este fondo de pantalla no cambia a ver no no cambia de hecho creo que solamente cambia pero estamos a ver de hecho lo que cambia el color mire pero no aquí si cambio a ver no me queda este y este no tiene más fondo de pantalla habrá que verificar vamos a ver lo que es el tema de la aplicación vamos a ver qué tal ok entonces lo primero que vamos a hacer si se cortó un poquito el audio porque estoy aquí desde el celular vamos a escanear el código qr para poder descargar lo que es la aplicación vamos aquí recuerde que lo puedes dejar en google play o en axe en actor en este caso como tengo iphone podemos descargarlo acá aquí ya vamos a descargarlo entonces la aplicación más para que se descargue algo que quiero aclararles que cada smart watch siempre va a venir con un código qr con su aplicación normal no agarra cualquier otra aplicación es muy rara vez que agarre otras aplicaciones entonces hay que tener en cuenta es siempre usen obviamente el que el código qr que trae el reloj o que trae el manual vamos a ver bien le damos a abrir recuerde de que si queremos que nuestro reloj funcione al cien por ciento tenemos que darle los accesos todos los accesos posibles por lo menos permitir en bluetooth permitir que white freak pro rastreto actividad no es necesario es el tema de rastrear la ubicación no es necesario vamos a esperar a ver si sale otro más no ok entonces aquí dice que hay que registrarse vamos a poner aquí el país vamos a buscarlo y todo lo tienen que hacer para registrar en la cuenta vamos a esperar que me llegue el código de verificación ok aceptar aquí siguiente paso aquí hay que llamar aquí una contraseña x que hay que hacer todo esto muchachos para poder que tengamos un buen rendimiento en lo que es la aplicación un objetivo deportivo y aquí dice que permitirá utilizar tu ubicación aunque vamos a ponerlo solamente que cuando estamos en uso entonces aquí me sale el tema de salud si queremos activarlo en lo personal no lo voy a hacer pero si lo puedan si usted lo quiere hacer no hay ningún problema vamos a ver y verificar primero creo que es en bluetooth añadir dispositivos permitir acceso completo experiencia ok por favor con este reloj primero bien hay que vino entonces a bluetooth y buscamos el dispositivo que debería aparecer que abajo vamos a ver aquí está ahora sí pero debería aparecer este tal obviamente es llamada vamos a ver mejor lo conectamos uy pero mira ya ahorita que este es el vídeo estaba en 99 por ciento y ya por 91 el reloj pero no salga mal lo que íbamos entonces acá y vamos aquí a dice añadir dispositivos y de la publicidad está ok aquí está este es el vídeo que me sale así que dice por favor espera la respuesta de su reloj y los 12 5 se sincronizarán automáticamente acá el reloj me da un tema de emparejamiento voy a tomarle fotos vamos por sólo aquí ok vamos a emparejarlo ahora sí ahí le voy a mostrar la foto ahorita para que lo voy a estar guau enlazar tiene chat gpt conexión exitosa bien excelente para una medición precisa la frecuencia cardíaca use un reloj apretado al menos un dedo de la muñeca ojo para los que no sabían como yo permitir que hk9 promagas reciba pd correcto necesito que me todos los las notificaciones aquí está entonces vamos a probar porque los juegos me imagino que obviamente estos son el tema de los fondos de pantalla vamos a ver si no es gratis compre e instale y comprarlo vale un dólar como ven aquí ya más adelante entonces vamos a ver este tema de de lo que es la aplicación en sí bien una vez que ya estamos acá cuando ya está en 88 por ciento está bajando demasiado de rápido lo que es el porcentaje de batería voy a ver si le puedo bajar un poquito el brillo para que ustedes puedan observar bien bien estamos a verlo un poquito creo que lo que se puede observar mucho mejor sí entonces bueno miren lo que es vamos a ver qué cambio me imagino que la hora ahorita mismo son que dice aquí la buena no creo que esta no es la hora que tenemos ahorita si no me equivoco pero lo que no es la hora y que no se configuró la hora vamos a ver tiene bastante funciones por lo que va esta calculadora entonces acá el tema de vamos a ver el manual a ver si podemos entender algo sobre esto creo que vamos a ver vamos a hacer algo vamos a hacer algo vamos a colocarle la corredita a ver si podemos por lo menos está porque la otra a mí se me complica no sé por qué está creo que es más sencillita vamos a ver si la podemos instalar para que vean también pues obviamente como sé cómo se colocó déjeme para decir le prendo esto para que lo puedan ver mejor te disculpen mis uñas y mis dedos pero yo sé que hay gente que se pone a ver eso me pasó en mi primer vídeo ok vamos a ver me imagino que este va así es que yo no soy muy experto en esta parte porque a la hora de a no 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 tampoco me dicen nada mire está mal puesto porque a la hora de que lo tenga que tiene que ir así es que te digo que eres inteligente y este va acá entonces vamos a ver creo que me puse bien mire está bien cool me gusta el único me preocupa el tema la batería está hablando de la cámara puse bien si no está acomodármelo pero la verdad lo veo bastante bastante bien mire así que muchachos más adelante voy a estar subiendo otro vídeo sobre este reloj a ver cuánto dura la batería si vale la pena comprarlo por aliexpress yo lo compré por un precio de aproximadamente 20 25 dólares me costó en aliexpress de todas formas si están interesados pues obviamente le puede ser el link y lo pueden comprar porque por ahora funciona bastante bien vamos a probarlo un par de días a ver qué tal cuánto dura y todo demás así que nos vemos pues un próximo videito